Vámonos en este momento, comadres, con Stray Kids S-Class. Veamos qué tal. ¡Uy, papi! ¡Qué perra! ¡Las más petroleras! ¡La más plataforma! ¡Pemex se atacó bien, pero a la Petróleos de México está bien atacado porque se subieron a bailar una plataforma... ¡Ay, me pegué! ¡Ay, se subieron a bailar una plataforma petrolera! ¡Qué perra! ¡Dueñas del oro negro! ¡Diosas del plástico y de la gasolina! ¡Me encanta! ¡Uh! ¡Ah, chica! No dejaron ni los caballos, perra. Muy Inglaterra. Ese rollo es como así los guardias que están afuera del palacio de Buckingham. Así en Inglaterra. Así con el sombrerito ese. Está en la verga el sombrero. Con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto al que me merece Inglaterra. Pero ese sombrero, yo siempre que lo veo digo, está bien culero. Porque eso lo sigo. Pero bueno, es la cultura, es la cultura. Así como el sombrero charro, pero el sombrero charro está bonito, güey. Así bonito y le ponen piedras y todo. Este parece un pinche... El pelo de... ¿Cómo se llamaba la de los Simpsons? La mamá. El pelo de Marsh, pero negro. ¡Ay, no está bien culero! Pero bueno, sigamos. ¿Ah, qué? ¿Ah, qué? ¿Ah, qué? ¡Ay, qué perra, me gana! ¡Wow! Oye, mucho dinerito, bebé. Mucho dinerito en esta producción. Y la playita Versace, ¿viste? Ni Barbie, ni Marvel. Ni Barbie, hermana, ni Marvel. ¿Marvel quedó bien atacado? ¡Guau! ¡Guau! Esta canción es la de Pickle Poncho o el pollo. ¿Cómo era? El poncho. Pickle Poncho. Ya me la habían pedido. Ya me la habían pedido. Ponle de Pickle Poncho. Me pusieron una vez. ¡Guau! No, no, manches. Está chido. Está chido. Poncho, Pickle Poncho. ¡Guau! ¡Guau! Me encanta el street style. Me encantan las locations. De verdad se gastaron un chorro de feria en hacer este video, ¿eh? O sea, este video tiene un chorro de producción y está muy bien hecho. La coreo también está increíble. No, bro. Está padrísimo. Lo estoy disfrutando un putero. Me encantan los colores. Es lo que les decía al inicio. Es la tendencia que se viene. Se viene muy pop, muy colorido. Es lo que viene para 2023 y 2024. Y también los años más calientes de la historia. Pero ese es otro tema. Nos vamos a morir a la verga, hermana. Este planeta se está calentando mucho. Se está calentando mucho. Ay, tengo el audio bajito. Espérenme, espérenme. Déjenme le subo. Qué pendejo. No, 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 no. ¡Woo! ¡Damn! ¡Qué perra las transiciones, bro! Oye, el vato allá atrás dándose la vuelta en el aire y todo el pedo. ¡Wow! Pero me encanta porque, o sea, hay transiciones entre cámara lenta, cámara rápido. Y ellos están a velocidad normal mientras el bailarín de atrás está en velocidad lenta. Bro, está increíble. Se la mamó el director de este video. Iconic. ¡Wow! 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 Me encantó, o sea, se volvió De un set a una maqueta Wow, bro, me está encantando este video No mames, está increíble Aparte es un niño que trae una energía que te pasas De lanza, ¿no? Pues los Stray Kids, güey Swimmin', I'm speedin', I'm super-up Luxurious, like, I'm in this class Best of the best on first-class I'm up above the world So high, I'll be there tetkin' day at night They wonder how I spell it It's all right Gloria heard 유� mówi That's me 沪ui õ Soy enamorado a la verga Wow, me encanta Bro, me encanta Ahí hubieran puesto el pasito este Que hacen así, hermana Entre las manos porque estaré en verga Que dijeran, pick el poncho Pick el poncho Así como la de pico cebolla Pico cebolla, saludo a la galleta Saludo a la galleta Me peino, me peino Y estará bien virgen Que trae una mona O que trae en la mano Están un toque Un pinche monazo Como en Ciudad de México Ay, no, en Ciudad de México, hermana Yo me he topado mucha gente en la calle Que anda con su estopa Ay, las monas Haz de cuenta que es una estopa Así como algodón Y le echan un líquido Que le dicen activador Este, y también También es tiner a veces Y luego así la estopa bien mojadita No sabes tanto Yo soy bien droga Mi mamá la mona Ay, mi mamá la mona Y total Le hacen así O sea, unos pinches toquesotes Así como mi compadre Así como mi compadre El hombre, el hombre Anda bien moneado Anda bien mona mi compadre ¿Qué? Uy, los pantalones, no mames Bro, el presupuesto De este video, men No dejaron ni Marvel, bro Ay, no me encanta, bro Wow ¿Qué pasó? Está increíble, ¿verdad? Oye, se gastaron una feria Qué increíble Pero ¿sabes algo? Es bien cabrón invertir dinero Y aparte tener también el talento para hacerlo bien Porque puedes perder tu dinero Si los niños no hubieran sacado una buena rola O si no hubieran hecho una buena coreo Vale verga la cantidad de dinero que le metas Se va a ver culero, güey Pero no mames La coreo está increíble La canción está bien perra El video está pasado de lanza, bro Pasado de lanza ¡Bonazo! ¡Bonazo! ¡Jalón! ¡Bonazo! 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 Llegó la policía y todo Llegó el SWAT ahí ¡Pum, pum, pum, pum! Bajándose de los techos Y este porque está sentado ahí Sin hacer nada Mijo, ¿tienes un pulpo Allá atrás de ti? ¿Tienes un pulpo con el ojo que todo lo ve? ¿Y tú estás bien tranquila? Me encanta porque Hay un bajito bien rico Hubo como que un solito de bajo rico Resaltó mucho Y hacen el paso de tocarlo ¿Se dan cuenta? Está increíble Se escucha Y lo marcan con las manos De que pam, pam, pam Chequen ¡Bonazo! ¡Come on, bitch! No dejaron ni el pulpo El pulpo lo vamos a hacer ceviche Ceviche quedaste, perra No dejaron ni el pulpo lo vamos a hacer No dejaron ni el pulpo lo vamos a hacer No dejaron ni el pulpo lo vamos a hacer No dejaron ni el pulpo lo vamos a hacer No dejaron ni el pulpo lo vamos a hacer No dejaron ni el pulpo lo vamos a hacer No dejaron ni el pulpo lo vamos a hacer No dejaron ni el pulpo lo vamos a hacer No dejaron ni el pulpo lo vamos a hacer No dejaron ni el pulpo lo vamos a hacer Shoot Bro Ceviche quedó el pulpo, perra Ceviche quedó el mierda Hasta le van a poner pollo, es que pica el pulpo Deberían haber dicho, pica el pulpo Pica el pulpo, pica el pulpo ¿Qué pasó? Y ahora, vamos a ver si alguna van a decir Wow, no tengo nada que decir, bro Ya todo lo que quería decir ya lo dije Regresé este video como 300 veces Porque está pastado de lanza, o sea, de verdad Qué coreografía, qué outfits Qué rola, bro, la energía de la rola Todo Todo, wey, todo Se antoja un cevichito de pulpo, vea Ay, sí, qué rico un cevichito Ármate un ceviche No se te antoja Hazlo, perro Pues tienes manos ¿A poco no puedes o qué? ¿No puedes? Hermano, déjeme ver si tenemos alguna Oración nueva en este momento A ver, tenemos aquí Una donación de María Sonia Que dice, mi preciosa Hermoso Mis últimos pesitos para Jun Con la canción de Psycho Más diablitos Para que veas que vale la pena Nos deja el link Dice Y otro voto por Pijamada Ilegal de Seventeen 3.0 Gracias, María Es una preciosa Alejandrita Moreno, mi amor Me dice, por favor Reacciona a J de Icon Con Paradise Icon Hashtag Pijamada Ilegal Icon Gracias, mi amor Oigan, bebés Pues son las ¿Qué hora es? Diez Estamos entrando Pues yo creo que ya En la recta final Yo creo que voy a hacer Hago una votada Y luego ¿Qué será? Ay, no hicimos la de Discord No hicimos la de Discord Chinguetas ¿Qué puedo hacer? Es decir, que Pues puedo hacer las tres más votadas O puedo hacer otra de Twitter Y dos más votadas Vamos a hacer ahorita La más votada Mándame cuál es la más votada Hasta este momento Por favor Production Por favor Mándame cuál es la más votada Y después de eso Nos vamos con una de Twitter Y luego cerramos Con la más votada ¿Te parece? Muy bien Me parece perfecto Dice Recuerden que el chat Es para platicar Perras No para hacer Spam a mí Por favor No hagas spam en el chat Porque están ahí Buy me Buy me Buy me No, comadre Platíquele Platíquele Cuénteme algo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás cenando? ¿Ha probado el ceviche? El ceviche no sé si Yo me enamoré Me enamoré De los muchachos de la lotería ¿Quiénes a veces? ¿Quiénes a veces? Ya tenemos una donación por acá Hola, mi hermana Voto por Forastella Despacito Gracias, comadre Despacito de Forastella Ok Dania Montes me dice Hoy, hermosa de las esquizos Carat No nos podemos ir sin ver a nuestro Jun con Psycho Y nos deja el gran link Gracias, Tania preciosa Hermana Vamos a empezar a silenciar a las personas que hagan spam en el chat Recuerde que el chat es para platicar, comadre ¿A quién hago moderador? Para que se ponga a silenciar, gente Ya estoy harta Ya no sé cómo decirles ¿Ven? Hasta lo que me provocan Me ahogo del coraje Me ahogo, perra Ojalá me quede la universidad Ucbina, mi amor Mucha suerte Vas a ver que sí, reina Dicen Te platico que me gustan tus aros, Bran ¿Cuáles aros? ¿Qué son mis aros? ¿Mis ojos? ¿Te gustan mis ojos? Mami No son míos Son de plástico Este Silencia Las dicen yo Yo a mí No sé si las puedo hacer aquí A ver, deja ver si aquí Si me meto al en vivo A ver Pica el pollo Pica el pollo Pica el pollo Pica el pollo A ver, vamos a ver Esta canción Ándale, aquí estamos en vivo en este momento Voy a meter aquí volada Y voy a hacer unas administradoras A ver Yo, Arlet Villarreal Dice, a ver Voy a hacer a mis hermanas Que siempre vea yo Que están presentes A ver, ¿quién anda por aquí? ¿Quién dice? Yo siempre estoy presente, bebé Yo quiero ser moderadora Para banear gente ¿Quién está molesta del spam? ¿Quién está molesta del spam? Que diga, estoy harta del spam Estoy harta Ya, quiero banear gente Dígamelo ya Dígamelo ahora En este momento, por favor Tus aretes Ah, gracias, mi amor Gracias Fíjate que tengo un collarcito Que es justo igualito Pero me lo puse hace como tres días Y ya no lo encuentro No sé si se me cayó O lo dejé en algún lado Yo a mí me enamoré Yo a mí me enamoré Melisa, gracias por la oración, mi amor Este va por las chicas El voto va para Bite Me En Hypen Human Heart Ya puse una mod Ah, mira, adoré Mi preciosa Aquí está también Agregar como mod también Ya la puse como mod A ver Van a todos Dice, yo estoy harta Ya no soporto más Me convenciste, Elizabeth Me convenciste Elizabeth A ver, te eres moderadora Claro que sí Yo, hermana, please Yo los baneo Dice Alice A ver Dice yo A ver, vamos a hacer a Marta También, moderadora Dinita preciosa también, moderadora Ya tenemos cinco moderadores A ver La Issa Rodríguez Está bien Siempre la veo A ver Vamos a poner a Ay, la llegó Buena Ahí está Agregamos seis moderadoras Hermana Seis moderadoras Que van a estar apoyándonos Con todo esto De banear el spam Ahora sí Ya valió madre Atáquense las que se ataquen Hermana Es que se les avistó Te les avistó Mi amor ¿Ya tienes la más votada? ¿Me la mandas? ¿O me dices cuál es? Sí, dime cómo se llama Y cuántos millones de vistas tiene Es la famosa ¿Ya la viste? ¿Ya eres moderadora, comadre? ¿Cómo se llama? Es la famosa Saiko de June ¿De qué? ¿Cómo ves? Ah, Saiko de June Pero es un performance O es el music video Ok Vamos a ver en este momento Saiko de June Hermana Que dicen que está muy buena La han pedido mucho esta noche, mami ¿Qué es el video oficial? Music video oficial A ver ¿Qué anime empezamos a ver ayer? ¿Cómo se llama el que me pusiste ayer? Jujutsu ¿Cómo? Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen, hermana Es que la producción Me pasas el polvo, guapo Porque ando bien brillosa Ando bien brillosa Jujutsu Kaisen Es un nuevo anime Que estoy viendo ahorita Con la producción ¿Sabes qué deberíamos de hacer producción? Ponernos tú y yo A ver animes en Twitch ¿Esta? Sí Te puedo poner un pasamontañas Así para que seas oculto ¿Sabes? Así un pasamontañas Con Ahí hay una de estas redonda Una esponjita redonda Puede ser esa también Traimela de Samera Está bien No te preocupes Ganaron las karatekas Dice el chat Ganamos karatekas Sí, hermana Ganaron mis comadres Las karate ilegales Mi comadre Tania Creo que andaba bien Bien intensa Que le da a fuerza esta canción Y se le logró La pirre Se le logró Pues es que lo hizo Con todo el amor del mundo Muchas gracias, guapo Qué amable Dice Jujutsu Es muy buena Apenas la empezamos a ver ayer, hermana Porque estamos Estamos esperando Que vuelva a salir Demon Slayer Ya queremos que salga la parte 2 Del final, ¿verdad? De temporada Estamos esperando también Attack on Titan Y ahorita empezamos a ver esa De, ¿cómo se llama otra vez? Jujutsu 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 Kaisen Es que aquí, miren El otaku es él Yo soy nueva otaku Yo voy llegando a este mundo De la tuquetería Ot... 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 Ese Estoy llegando ahí Y pues voy empezando Ya Vamos a ver en este momento, hermana Jalo a ver a la producción Dicen Ganamos las esquizas Ja 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 Irmada, vámonos Irá, irá Uy, nos están dando espalda Y mucho outfit, hermana Mucho outfit Veamos qué tal el June Con Psycho Recuerde que después de esto Nos vamos con una de Twitter Que puede ir dejando su Recomendación Con el hashtag Jueves de reacciones, mi amor Y después de la de Twitter Nos vamos con la más votada de la noche, con eso cerramos, reina. ¿Vale? Vámonos. Que se muestre la producción, dicen. Ay, tiene mute. A ver. Pica el poncho. ¿Qué pasó? No, vengo a ver el video. ¿Ah, quieres verlo aquí? ¿Quieres si te presto unos audífonos? Es que acá lo veo muy retrasado y mejor lo veo aquí. Ah, bueno. ¿Pero no quieres unos audífonos? No. Me da mucha ternura. Está la producción parada aquí al lado mío y está así, agarrándose la playera y está. ¿Y yo qué estás haciendo? Nada, vengo a ver el video. Ay, no, es que sí. Está bien raro estar aquí porque yo te veo en vivo y estoy viendo tu video atrasado en YouTube. Pero no estoy tan atrasado, son como 10 segundos. No, como un minuto. ¿Cómo un minuto? No, son segundos. Porque tengo latencia baja. Sí, es poquitito lo que estoy atrasado. Bueno, vamos. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Dijo Latreco, me dieron unas ganas de vomitar, unas ganas de vomitar, verdaderamente, hermana, ¡ay, no! Es que yo por más que le echo ganas, como quiera, sigo teniendo como 5% de grasa, 10% Uy, da mucho vibe a Levi ese Ah, sí, sí, sí me da el vibe de Levi, pero alto, porque él se ve alto, Levi está cheparrito Si han visto, este, Ata con Titan, Levi, ¿sí se parece, eh? ¡Ay, nuevo crush desbloqueado! Es que viene nada más lo marcado que está, no manches Wow, she's giving fashion, oh my god, me encanta Wow Wow ¿Qué trae en el pelo? Pues unas de estas de metal ¿Crancitas? Sí, algo así ¿Cuál es la estatura de este hombre? Es muy alto Es muy alto, es que ve lo largo de sus piernas Me encanta como lo estético de su cuerpo Las proporciones, me encantan sus proporciones, esa es la palabra Me encanta Está loquita mi comadre, está loquita Está loquita mi comandre, está loquitaaware, está loquita Me asustó el ruido, el carro lo vi y no, pero el ruido me asustó, cosa de que el golpe, ¿sabes? Porque está muy fuerte esto, está muy fuerte, el carro lo vi y fue como que, ah, pero el ruido fue de que, ah. Ay, sí, el ruido está muy fuerte. Mira, mira, ¿opiniones? Está bien, no escatima nada a ellos, ¿cuántos efectos quieres? ¿Cuántos efectos quieres? Sí, sí, hay mucho dinero detrás, hay mucho dinero detrás. Este, mira, vamos a hablar de este video, vamos a hablar de este video. El doctor psiquiatra coreano. Porque el doctor, ya no me digas, tonterías, doctor psiquiatra y el yun. A ver, vamos a ponerle la rolita de doctor psiquiatra, a ver cómo quedamos, a ver, vamos a ver, vamos a ver en este momento, hermana, gran idea producción, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Y salió muy perra, oye, buenísima tu idea, pero... Hay que pedir colaboración. Hay que pedir colaboración. Colabor... Ay, nos tumbaron. No. No soportaron la canción de doctor psiquiatra. No soportaron la canción de doctor psiquiatra. ¡Gracias!